En realidad el taller está desde el año 2009, pero este año conseguimos el alquiler de la casa gracias al municipio y estamos haciendo más actividades, antes era solamente pintura, ahora también hacemos huerta, cocina, música, un poco de todo. Hasta ahora estuvimos trabajando con murales afuera en todo este primer tiempo como para decorar y darle alegría a la casa y bueno, este último tiempo que está como más frío, estuvimos trabajando acá adentro, que ahí se puede ver alguna de las imágenes, con dos artistas, arrancamos con la abstracción, así que les estuvimos mostrando artistas y nada bien, les gusta, les gusta y les llama la atención. Mi tarea son los cuentos y además de los cuentos, la música, o sea, mejor dicho, el canto, recrear un cuento, recrear una canción, el porqué del autor, porqué se escribió eso y los chicos se prenden mucho. Ellos después, cuando yo me voy, después de haberle contado el cuento, de haber cantado la canción, ellos dibujan y por lo general no se les escapa casi nada de lo que escucharon y de lo que escuchan en el cuento y también en la canción. Voy coordinando un cuento y una canción más o menos que tenga algo que ver. El año pasado también fue muy lindo y también, bueno, tenemos la ilusión de cantar una canción.